Estos son los vehículos que algunas personas compran solo para presumir, sin saber que son pésimas elecciones que terminarán arruinando su dinero. El MX-30 es el peor vehículo que ha fabricado la marca Mazda, todo para sumarse a la moda de los autos eléctricos, y las pocas personas que tuvieron la mala fortuna de comprarlo. Hoy están arrepentidos de haber malgastado su dinero en un producto que para colmo, se viene retirando de los mercados debido a las pésimas ventas que tuvo, lo que deja a sus clientes sin la posibilidad de encontrar repuestos dentro de algunos años. La mecánica es realmente ineficiente, porque a pesar de tener una batería promedio para una supuesta autonomía de 224 kilómetros, la realidad es que el MX-30 solo puede alcanzar los 160 kilómetros, quedando muy lejos de la competencia quienes tienen autonomías por encima de los 300 kilómetros. Otra desfachatez que también se implementó en el MX-30 con la versión extendida, es el motor rotativo que solo cumple la función de recargar las baterías, siendo similar a la tecnología y power de la marca Nissan, en donde también se usan motores a gasolina que solo sirven para recargar las baterías, lo cual sinceramente es una enorme tontería. La practicidad es un completo desastre, incluso las puertas traseras se abren en sentido contrario, además de que los asientos traseros no tienen el espacio suficiente, y las ventanas traseras son verdaderamente horribles vistas desde adentro, y para colmo, si deseas salir del vehículo estando tú en las plazas traseras, obligatoriamente el conductor también tiene que abrir su propia puerta, lo que sinceramente se hace ridículo, anticuado, y hasta una tontería lo que han hecho los japoneses. El Yetour Traveller o también llamado en otros mercados como T2, es un vehículo que muchas personas lo ven como algo fascinante, como si se tratara del mejor producto que una persona podría comprar, y es que nos han metido en la cabeza que si manejas un sedán como el Honda Accord, entonces eres catalogado como pobre, pero si conduces un Traveller, entonces eres percibido como adinerado, aparentando tener un vehículo costoso y con capacidades para el todoterreno. Lo cierto es que se trata de un vehículo con capacidades limitadas, dado que no cuenta con tracción 4x4 como muchas personas erróneamente pueden suponer, sino más bien, este vehículo tiene una tracción total simple que es similar a la tracción de un Subaru, por lo que si llevas la Traveller a condiciones de mayor exigencia, la verdad es que vas a terminar decepcionado al ver que incluso un Jimny es mejor en este aspecto. Sin embargo, las capacidades en arena resultan ser muy buenas, pues siendo honestos, el control de tracción de la Traveller hace un buen trabajo para poder maniobrar con facilidad sobre este tipo de superficie. El consumo de la gasolina es otro martirio para quienes compraron este producto, pues en la carretera no pasa de los 25 kilómetros por galón, mientras que en la ciudad, estos consumos se empeoran hasta los 20 kilómetros por galón, siendo el peso de este vehículo la principal desventaja que perjudica al rendimiento con la gasolina. No te dejes llevar por la apariencia, que por lo que cuesta la Traveller, mejor te compras un Mazda CX-5 que tiene una mecánica muy duradera, o incluso una Toyota RAV4 que tiene mejor comodidad para llevar a tu familia. El Evoque que pertenece a la marca británica Land Rover, es otro de los productos que suele comprar la gente que lastimosamente poco conoce de vehículos, porque con el fin de aparentar cierto estatus, terminan comprando un crossover que reporta muchos problemas mecánicos, convirtiendo a la marca Land Rover en una de las peores fabricantes de vehículos en el mundo. Muchas veces el Evoque lo encontrarás vendiéndose como vehículo usado, y le colocan precios muy tentadores, como este que por 19 mil dólares ya podrías tener un vehículo de lujo que nuevo cuesta arriba de los 60 mil dólares, pero lo que no sabes, es que este vehículo se vende barato porque el dueño ya no quiere seguir lidiando con los problemas, puesto que los motores fabricados por los ingleses son realmente malos, además de tener pésimos niveles de ensamblado que se aflojan con el tiempo. Debes saber que el Evoque no es el único vehículo con problemas, sino que todo el portafolio de la marca inglesa es prácticamente una pérdida de dinero, porque sus productos siempre van a reportar problemas mecánicos, que a su vez harán que gastes mucho dinero en intentar repararlos. La marca China MG tiene en su portafolio a uno de los sedanes más lentos entre la competencia, pues las versiones con caja continuamente variable tienen un tiempo de aceleración que supera los 15 segundos, lo que es una muestra que de deportividad solo tiene el nombre. Otra tontería que han hecho algunas personas al comprar este vehículo, es elegir la caja con doble embrague y utilizarlo como servicio de transporte público, y ya sabemos que este tipo de transmisiones son muy delicadas, lo que al poco tiempo va a resultar con una caja malograda que te hará gastar mucho dinero con las reparaciones. Aunque tenga la apariencia de un Mercedes, este vehículo es uno de los menos recomendables a compra, así que no te dejes llevar por la arrogancia de querer presumir un auto chino, cuando realmente tiene serias deficiencias con su desempeño. La Renegade es otro crossover que se vende solamente por llevar el logo de Jeep, pues en videos anteriores hemos hablado detalladamente acerca de las deficiencias que trae este vehículo, por lo que solo las personas que buscan aparentar algo o simplemente les fascina la idea de manejar un Jeep, terminan comprando este producto que ni siquiera tiene tracción a las cuatro ruedas, por lo que las capacidades para el todoterreno son casi nulas. La calidad de materiales es lo peor que puedes comprar por casi 30 mil dólares, siendo una mala decisión de compra a causa de no informarse correctamente sobre vehículos, porque si investigas un poco más, verás que un Subaru Crosstrek que cuesta prácticamente lo mismo, tiene enormes ventajas sobre la Renegade, además, la Crosstrek tiene tracción a las cuatro ruedas, por lo que tendrá mejores capacidades para terrenos complicados que el Jeep Renegade. La Taos que pertenece a la marca Volkswagen, es otro pésimo producto con un desempeño mecánico deficiente, así lo confirma la puntuación de Consumer Reports donde obtuvo 47 puntos de 100 posibles, ubicándose en los últimos lugares dentro de la competencia. Muchos periodistas te dicen que se trata de un gran vehículo, pero te están mintiendo para que inocentemente compres este producto, y en videos anteriores ya hemos detallado los problemas que tiene el Volkswagen Taos, y tienes mejores alternativas como un Subaru Crosstrek, un Toyota Corolla Cros, incluso un Mazda CX-30 que a pesar de ser un vehículo con bajos niveles de ensamblado, resulta siendo mucho mejor elección que la Taos. El Nissan CX es un pequeño crossover, que tampoco ha sido bien valorado por las personas que ya compraron este vehículo, pues según las estadísticas hechas por la plataforma de Consumer Reports, el 66% de los clientes está arrepentido y no volverían a comprarse un Nissan CX. En algunos países de Latinoamérica, existen versiones que traen la mal llamada tecnología y power, que de ecológico solo tiene las intenciones, porque al final termina usando gasolina como un vehículo normal. Sin embargo, hay personas que compran esta versión eléctrica solo para presumir que cuidan el medio ambiente, pero en realidad terminan delatando que de vehículos no conocen nada. La dirección de la Kicks no es tan precisa, y muchos se quejan de que incluso es más dura de lo normal, además, años atrás este vehículo reportó una falla con la dirección tal como ves en el documento que estás viendo en pantalla. El Volkswagen Jetta es otro sedán que tampoco cumple las expectativas de sus clientes, siendo la baja calidad de ensamblado, y el reporte de algunas fallas mecánicas como la principal causa de que este vehículo no sea recomendado a compra. La caja de transmisión también es otro dolor de cabeza para sus clientes, sobre todo las DSG que como ya hemos mencionado anteriormente, son cajas de doble embrague que son extremadamente delicadas, por lo que no es recomendable conducir el Jetta por caminos en mal estado si tienes una caja DSG. Según las evaluaciones hechas por Consumer Reports, el Jetta ocupa el último lugar de entre toda su competencia, por lo que se convierte en un vehículo que aparenta ser bueno, cuando en la realidad se trata de un sedán muy malo. Esperamos que esta información te sea muy útil, suscríbete al canal y que tengas un excelente día.